Nueve fueron los allanamientos realizados de manera simultánea en el que se incautó dinero en efectivo, estupefacientes y municiones. Según información de las autoridades, los capturados presentan anotaciones judiciales. Mediante información suministrada por la comunidad de Barranca Bermeja, permitieron lograr la captura de cinco personas dedicadas al expendio de estupefacientes en Barranca Bermeja. De igual forma, se logró una incautación considerada de estos elementos. En esta operación se llevaron a cabo simultáneamente nueve diligencias de registro y allanamiento en los barrios Las Playas, Arenal, San Francisco, Primero de Mayo, David Núñez y Miraflores, generando un golpe contundente contra las rentas criminales de este negocio que tanto afecta a nuestras juventudes. Los operativos se realizaron en los barrios Las Playas, Arenal, San Francisco, Primero de Mayo, David Núñez y Miraflores. Gracias a la información de la comunidad, ha mostrado, señalado, identificado los lugares de expendio, las personas que están dedicadas a este negocio, que como le repito, están afectando a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes en Barranca Bermeja y que en estos momentos nos han generado una ola de inseguridad fuerte en el distrito petrolero. Son los distribuidores de los expendios, algunos al interior de algunas residencias, algunos lo hacen también en la parte externa, hacen parques, en la parte externa de los barrios, en las calles, en algunos callejones y buscan en pequeñas cantidades poder distribuirle a los menores estas dosis. En lo corrido de estos 15 días aproximadamente se han capturado personas que están señaladas como ser responsables de estas estructuras y como lo he manifestado anteriormente con la Fiscalía General de la Nación, se lleva un acervo probatorio muy fuerte contra las personas que están liderando este negocio en el distrito. Las autoridades reportan que en lo corrido de este año 289 personas han sido capturadas por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes y 74 más por porte ilegal de armas de fuego.